La parte de pronunciación siempre es algo que hay que trabajar, no importa en el nivel que estemos. Hay gente que obviamente no tiene lío con la pronunciación, pero en general es algo que hay que trabajar, ¿no? Si somos además, pues personas de otros países con sonidos que son diferentes, ¿no? Entonces son muy diferentes los sonidos de la L, de cada consonante. La L, la C, la V, la S, que la T, la R, ¿cierto? La P también, que pueden ser un poco similares, pero realmente son diferentes a la hora de decirlos en inglés, ¿no? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, les voy a mostrar aquí. Tenemos este ejercicio de Before You Listen. Es del British Council, tiene un acento particular, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen, Before You Listen, circle the information you think the school library needs to give someone a library card. Es como encerrar la información que yo creo que la librera le tiene que decir, o le tiene que, alguien le tiene que dar esa información en la biblioteca, perdón, la bibliotecaria, ¿ok? So we have first name, class, surname, favorite book, favorite song, pet, and age. Which information do you consider you will have to say when you need to use a book in a library? ¿Qué información yo creo que debo decir de esta que está aquí, cuándo tengo que ir a una biblioteca? No, no. You can raise your hand. You can raise your hand. Yeah. Es la, la, la clas. Class, okay. Okay, we're going to use a name. Y again. Class, dependiendo si es una biblioteca, digamos, de una escuela, que es de la universidad. Which one? First name. First name. First name. No, hombre. Favorite book? No, probably no. First name. Favorite book, not really. Yeah. Surname. Surname. And again. The, not again. Maybe, maybe age. De pronto, ¿no? Sí. If it's the first time, that might be important, right? Si es la primera vez, puede que eso sea importante, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la parte de listening. Primero vamos a hacer la parte de check understanding multiple choice, ¿sí? Aquí nos dan varias opciones. Hay que encerrar la palabra que yo creo que es. Bueno, ustedes la escribirían. Yo les sugiero que en esta, las dos veces que la escuchemos primero, lo hagan en un cuaderno de notas. Si no usan cuaderno, entonces usen el blog de notas del celular. Tratemos de no decirlo todavía en el chat para que el ejercicio de listening sea productivo para la mayoría de las personas. Porque a veces cuando escriben la respuesta de una, entonces como que eso afecta un poco. Yo les sugiero que nos demos la oportunidad de escuchar dos veces y después sí compartimos en clase qué es, ¿vale? Me dicen, porfa, si escuchan. Señora. Sí, vamos a ver. Ok. Hello. Hello. ¿Ahí se escuchan? Señora. Ok, perfecto. What's your name? What's your name? Hello. Hello. What's your name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? Moore. Can you spell that? M-O-O-R-E. Thank you. What class are you in? Class 1B. Class 1B. And how old are you, Lucy? I'm 13. Have you got a photo? Yes. Here you are. Thank you. Ok. Thank you, Lucy. Here's your school library card. Thanks. Bye. Goodbye. This recording. Ok. Second time. Una segunda vez. Hello. Hello. What's your name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? Moore. Can you spell that? M-O-O-R-E. M-O-R-E. Thank you. What class are you in? M-O-R-E. 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 We areule 13. Have you got Napoleon Hill? Have you got a photo? Yes. Here you are. Thank you. Mhm. M-O-K-E. Thank you Lucy. Here's your school library card. Thanks. Bye... Goodbye Okay wonderful. so let's go over the answers Lucy's surname it's more more or more the first or the second more first or second yeah but more cuando yo digo more es este more oh este es more y este es more which one the first more or the second more one more the first more vamos a ver hello hello what's your name my name's Lucy and what's your surname Lucy more can you spell that thank you more this one right yes mm-hmm so it says more yes m-o-o-r-e right yeah thank you okay so here we have more remember that would say the vowels vamos a recordar aquí las vocales la A se pronuncia EI en este caso cuando eletreo no siempre la A suena EI importante aclarar eso no siempre la A suena EI en algunos casos si va a sonar así pero cuando yo digo la letra A A digo EI si la E sería I right la I sería I solo para cuestiones de letrear cierto sorry sorry en la O diríamos O y aquí diríamos O right okay y la U sería U right okay okay esta es la pronunciación en el sentido de decir la letra como así así le decimos a la letra no okay good entonces yo voy a deletrear que es muy común que nos pidan esto en en Estados Unidos o en otras partes donde yo donde se habla inglés porque los los nombres si tienen una forma de escribirse muy específica no entonces puede ser que Moore y Moore se digan igual pero no se puede ser que Álvarez termine con S y otro Álvarez termine con Z no entonces ahí habría que hacer la diferenciación las vocales aquí está como se dice cada vocal de acuerdo a la parte de spelling esto solamente es para la parte de spelling no o sea decir letra por letra qué sucede cuando yo digo am right pero no sé no se diferencia a veces el sonido de la M del de la N entonces yo voy a decir M de madre entonces yo diría am as in mother right o am as in en Michigan right algo que sea conocido or am as in mouse right n as in Nancy cuando yo digo m de mamá n n n n tengo que buscar referentes en inglés también que sean conocidos estos son muy conocidos m de mouse y n de Nancy y cuando yo voy a decir ese m de mouse y n de Nancy digo am as in mouse n as in Nancy para dejar clara cuál es la letra no a cuál me refiero ok el as in significa de de tal cosa sí como P de papá B de bebé ¿cierto? también puede decir B as in boy or B as in baby en este caso sería la misma referencia ok importante tener en cuenta esto ok el segundo one she's in class 1C 1B or 4B 1B 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 Hay que diferenciar el sonido ahí. Bueno, por aquí hay un perro del vecino que de pronto escuchan. Thirteen. Tenemos fourteen. Tenemos fifteen. Pronunciación de esta. Thirteen. La TH es como si yo me fuera a morder la lengua, pongo la lengua entre los dientes y boto aire. Thirteen. Thirteen. Hay que practicar ese sonido mucho, 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 mucho para que salga parecido a lo que realmente es. ¿Ok? Thirteen. Thirteen. Fourteen. Y este sería fifteen. ¿Ok? Ahí ella dice thirteen. One B, thirteen. And the librarian asks for Lucy's address, photo or passport. ¿Qué pregunta la bibliotecaria? ¿Qué le pide? O la dirección. The address, the photo or the passport. ¿Le pide algo? Address. The address. Address. Vamos a escuchar otra vez. A ver. Address. Es dirección, right? Entonces vamos a escuchar otra vez a ver si sí o no. Have you got a photo? Have you got a photo? Yes, here you are. Thank you. Yes, here you are. La pregunta es, have you got a photo? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta en la parte británica. En Estados Unidos o en la parte estadounidense dirían, do you have a photo? Significa lo mismo y ella le responde, here you are. O sea, aquí tiene, here you are. La respuesta de ella es esta, here you are. Aquí tiene, here you are. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pide al final? The librarian asks for Lucy's photo, right? Yeah, photo. Lucy's photo. Ok, great. Now we're going to go to the second part. La segunda parte, ¿cierto? Es completar los espacios con alguna de estas palabras. Class, photo, spell, surname, old or car, ok? Entonces, vamos a escuchar otra vez. Y la idea es ubicar las palabras en la línea correcta, ok? Lo siento mucho, pero el perro del betín está inquieto. No, 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 no. M-O-O-R-E Thank you. What class are you in? Class 1B. Class 1B. And how old are you, Lucy? I'm 13. Have you got a photo? Yes, here you are. Thank you. Which one is the first one here? Why is the word here? What's your... Name? No, porque él ya sabe el nombre. Y le dice Lucy. Escuchemos otra vez, a ver. La dirección. Hello. Escuchemos otra vez, a ver. Hello. What's your name? Hay que seguir la conversación, ¿no? Hello, hello. What's your name? Él le pregunta, ¿no? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? ¿Qué le dice aquí? Surname. 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 Mire. Surname, que es el apellido. También puede ser que me digan last name. Otra forma de decir el apellido sería last name, ¿no? Surname, last name, good. Ok. Puede ser cualquiera de sus usos. Escuchemos la otra. More. Can you spell that? M. What is the correct word here? Spell. Spell. No es spill, porque spill es derramar. Spell. La E, aquí suena E. ¿Listo? Spell. Spell. Ok. Can you spell that? Y ahí dice more, right? M-O-O-R-E. Thank you. What? Class. Class. Podemos inferir ahí. What class are you in? Esa es la pregunta. ¿En qué clase estás? Si yo preguntara, ¿en qué grupo estás? ¿Cómo preguntaría eso? ¿En qué edificio estás? And what group are you in? What group are you in? What group? Voy a cambiar clase y voy a decir group, ¿cierto? Si preguntara, ¿en qué año estás del colegio? What grade are you in? Yes. What grade are you in? Right? ¿En qué edificio estás? ¿En qué edificio estás? Are you in? ¿En qué ciudad estás? ¿Cómo preguntarían? What city are you in? Yes. What city are you in? Perfect. Wonderful. Entonces, miren que aquí es muy parecida a la pregunta. Solamente puedo cambiar esta palabrita para preguntar en qué tal cosa estás. ¿Sí? ¿En qué grado? ¿En qué año del colegio? ¿En qué año de universidad? Si digo año de universidad, diría what year, sorry, year are you in? ¿En qué año de universidad estás? ¿Sí? En la universidad sí se dice year, right? En el colegio sí sería más grade, ¿ok? Colegio o escuela. Good. And how... ¿Cuál sería la pregunta aquí? Yes, Vanessa. How old are you? How old are you? Good. And have you... Aquí la pregunta es got. Have you got. Esto es muy británico esa pregunta de have you got. ¿Sí? Para efectos de practicidad nosotros vamos a preguntar Do you have a photo? Ah, sorry. Have you got a photo? Era aquí, ¿no? Entonces aquí sería do you have a photo? ¿Tienes una fotografía? Y ella le responde yes, here you are. Here you are, here you are. Esa expresión se pronuncia here you are. Yo puedo pegarla y suena como si fuera una sola palabra, ¿no? Here you are, here you are, here you are. Here you are. Ellos la pegan y ella dice here you are, right? Entonces vamos a here you are, here you are. Entonces escuchemos una última vez, ya viendo todas las expresiones completas, para que se familiaricen otra vez con el listener. Hello. 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 What's your name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? Moore. Can you spell that? M-O-O-R-E. Thank you. What class are you in? Class 1B. Class 1B. And how old are you, Lucy? I'm 13. Have you got a photo? Yes. Here you are. Thank you. Good. Wonderful. Okay. Here you are. Okay. Who wants to try to say this conversation? Necesitamos un school librarian, un bibliotecario, una bibliotecaria, and one Lucy. Y una Lucy. Okay. Pueden usar su propio nombre, cuando les dicen my name is, pueden usar su nombre, y pueden hacer la parte de spell con su apellido, ¿cierto? Recuerden que cuando decimos, no sé, N-N-N-E-O, podemos usar este tipo de referencias como M, as-in, 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 as-in mouse, as-in Nancy, as-in boy. ¿Quiénes quieren intentar esta conversación usando su nombre real y deletreando su apellido real? La idea es tratar de copiar la entonación también de las personas que hablan. Hello, hello, what's your name? My name is and your name. ¿Quiénes quieren intentar decir esa misma, ese diálogo? Wow, hay 25, 24 personas. ¿Dónde te lanza? Olga, Anne. ¿Quién más? Camilo, okay. Olga y Camilo, okay, perfect. Después tenemos a Anderson y miremos a ver quién acompaña a Anderson. Entonces, Olga y Camilo, let's start. ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, ¿cuál es tu nombre? Gracias, Anderson, genial. Mi nombre es Olga. ¿Y cuál es tu nombre, Lucy? Olga. ¿Sorry, Olga? No, la idea es que tú digas tu apellido. Mmm, okay. ¿Sería? Sin fuentes. Sería Sin Fuentes. Ya, y que deletrees tu apellido. Sí. ¿Sí? ¿Ey? No. Mira las que necesitas. Si Fuentes. Si Fuentes tiene tres vocales, ¿no? ¿Lista, Olga? He pointed. Ok. Ok. Soy Sería. ¿Y? What's your surname, Olga? What's your surname? My... What's... My name is Olga. No, what's your surname? Sir name. Sir name es el apellido. What's your surname? Mmm, okay. My surname... Is... Si... Si Fuentes. I... No, si te preguntan el apellido, tú no tienes que deletrearlo de una vez. Si a mí me dicen, what is your surname, o what is your last name, me están preguntando cuál es tu apellido, ¿sí? Entonces, tú puedes decir, si Fuentes. Literal, si Fuentes. Si Fuentes. Ajá, mira que ella aquí dice Moore, ¿sí? Cuando ya le dicen, can you spell that? De lo deletrear. Ahí sí, ahí sí. Okay? Okay. Good. Bueno, pero tú ya empezaste a deletrear. Can you spell that? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu serie? C... I... If... U... U... A... In... T... A... 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 Is... Lo agregaré eso, papi. Aquí sería I, ¿no? Si Fuentes, right? Light. I... I... Okay, good. Anderson, you're going to continue, sorry. Thank you. What class are you in? Class 1B. Class 1B. And how old are you, Olga? I am 30. Have you got a photo? Yes, you are. Here, you are. Thank you. Okay. Thank you, Lucy. Here's your school library. Your school library card. Ahí nos faltó una, ¿cierto? Sorry. Wow. Perdón, ahí todas las interrupciones con Anderson y Olga. Thank you so much. Thank you. Bueno, la primera siempre es la más, es la más difícil. O bueno, no es la más difícil, es la que afronta ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Okay. Sí, la idea sí era hacerlo real, ¿no? Si aquí quieren decir su edad real, la pueden decir. Si quieren decir otra edad, también la pueden decir, ¿ok? La idea es que trataremos de aterrizarlo a una información propia, ¿vale? ¿Quién más lo quiere hacer? Thank you, Olga and Anderson. Tenemos a Liliana and Natalia. Natalia Camila. Y estos tenemos a Keith. Entonces, come on. ¿Quién va a ser el de Lucy and School Librarian? ¿Quién va a ser el de Lucy? ¿Quién va a ser el de Lucy? Natalia Camila. Camila, okay, Natalia Camila. Okay. And Liliana is the librarian. Okay, let's start. Bye. Hello, what's your name? What's your name? Natalia? Hey. Ahí te están preguntando, what's your name? La idea es que uses tu nombre real. Natalia. Su nombre real. My name is Natalia. Natalia. Okay, perfect. Yeah. What's your name, Lucy? Natalia. Ah, Natalia. I'm here. I'm here. I'm here. And what's your name, Natalia? Creo que dijo rueda. ¿Guay? ¿Can you spell that? ¿Natalia? ¿Cañera? ¿Can you spell that? ¿Cómo puedes deletrear eso? ¿Puedes deletrear rueda? Letra por letra, ¿cómo se diría? ¿Cómo se escribiría? En inglés sería R. R. U. La E se dice I, ¿no? La B se dice D, D. La B se dice I, E, 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 A. ¿Qué? Liliana, you can continue. Thank you. What class are you in? ¿Qué? Class 1B, ¿ya? Class 1B, ¿ya? How old are you, Lucy? Hey, Natalia. ¿Qué? 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 What class are you still doing? 11, ok, great. ¿Y am 11? Wonderful, yes. How old are you, uh, puto? I thought you were in there. Okay. Gracias, Natalia, aquí es tu escuela libre de cartas. Adiós. Adiós. Gracias Liliana, Natalia y tu chico. Ahora vamos a escuchar a Jessica, creo que Kev estaba por ahí, no sé si Kev todavía está por ahí. Kev y Jessica, escuchemos los dos últimos y ahí sí les pido excusas a las personas que tienen la mano levanta. Escuchar uno último, Kev y Jessica, ok? ¿Quién pregunta? I don't know, who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Yo voy a hacer la gente que está bien. Ok, ok, go ahead. Teacher, qué pena, lo que pasa es que se me había caído el internet, entonces volví de nuevo la llamada. Te había hecho una pregunta antes de que se me quedara, era como uno sepa diferenciar la pronunciación de cuando es E, o sea E o E de I. Así como fue ese ejemplo. Dame un segundito, ya la revisamos, vale? Está Jessica y Kev. Ok. Hello. 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 What's your name? My name is Jessica. And what's your last name? E? E Sánchez. Can you spell that? S-I-N-E-H-E-Z. Thank you. What class are you in? Jessica? Hey. Class 1B. Class 1B. And how old are you? Jessica? I'm 30. Have you built a boat? Yes. A photo or a boat? Yes. Here you are. Thank you. Thank you, Jessica. Here's your school library card. Thanks. Bye. Goodbye. Ok. Great. Thank you so much. good. Well, you have to have to have to go with the pronunciation. I understood how you would have said boat. That's the word, boat. And here's photo, photo or photo. Okay? Good. Okay. And here's a A, right? A. Jessica. Good. Good. That Z is very good. Ah. The O Z. Z Vibrante, no? That Z. Yeah. Thank you so much everybody. Vale, bueno, la pregunta de Ana, ¿cuál era? Porque no la vi en el chat tampoco, estaba buscando y a mí no se me aborra el chat, a menos que me salga, pero no la vi. ¿Cuál es la pregunta otra vez, por favor? No, lo que pasa es que no lo dije en el chat, sé que cuando iba a hacer la pregunta, se me fue la presentada con el wifi, era que, ejemplo, cuando usted habla de que hay veces que la E se pronuncia como E, así como fue ahí es ver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para diferenciar cuando eso se pronuncia así textualmente con la E o con los E que se pronuncia como I? Bueno, no hay una regla, porque no hay una regla, aquí voy a ser muy sincera, no hay reglas de pronunciación en el inglés, ninguna, no hay una regla que diga, siempre que la E está en medio de tal cosa se va a pronunciar E, siempre que la E se junte con tal letra se va a pronunciar de tal manera, no hay, eso no existe en el inglés, lo que hay en el inglés sí es patrones de pronunciación, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los patrones de pronunciación que en este momento yo les puedo regalar? No siempre va a ser, no siempre va a ser este, pero sí funciona, ¿cierto? Sí funciona en la mayoría de los casos, ¿ok? Un patrón, ¿qué es? Un patrón es algo repetitivo, entonces aquí en inglés encontramos pronunciation patterns, ¿right? Eso sí encontramos, es decir, cosas que se repiten, Pero nunca vamos a encontrar reglas totales, ¿sí? Siempre hay una excepción a la regla en este tipo de cosas, incluso para las reglas gramaticales tienen excepciones para las reglas, suena muy loco, pero así es, ¿ok? Entonces aquí les voy a dar algunos patrones, ¿qué ven ustedes que es similar en estas cuatro palabras? ¿Cómo, cómo, 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 cómo te lo pregunto? ¿Qué es similar? Cuando hablamos de patrones es algo repetitivo, ¿qué ven ustedes aquí que es repetitivo en estas cuatro palabras? Que la E está casi siempre... La E... La E sola, ¿cierto? Y en esta E sola, en esta E sola, la E suena como una E, ¿listo? Cuando está solita, en general, no siempre, pero casi siempre, ¿listo? Y en esta, que hay dos E, va a sonar I, vuelvo y les digo, no siempre, casi siempre. Y hago mucho énfasis en esto porque entonces después dicen, no, pero es que nos dijo que así sonaba y no sonó así, dice... Es decir, esto es un patrón, es decir, que a veces se cumple y a veces no, ¿sí? Es la mayoría de las veces, pero no siempre. ¿Daniela? Bueno, teniendo en cuenta esto, quiere decir que cuando yo diga esto, voy a decir... Cuando diga esta, va a sonar... Esta es una I, es una I, de hecho, hay dos tipos de I, hay una I que es bien abierta, que es como si estuviera sonriendo y yo digo I, esta es esta I, es una I feliz. Hay otra I que es más cerrada, que yo digo I, no estoy sonriendo, cuando es más cerrada, es otra palabra, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a decir comer, abro más la I y digo I, pero si yo voy a decir este, digo I, es diferente. Pero aquí, por lo pronto, centrémonos en la I. Entonces, esta, ¿cómo va a sonar? Sweet, sweet, no. Sweet. ¿Otra vez? Sweet. No. Es I, I, I. Sweet, sweet, es una I, no le tengamos miedo al sonido, si ya ese es el sonido, ese es. Sweet, sweet. 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 Sweet, con T al final, porque hay otra que es barrer, que es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces la T es diferente a la P, entonces aquí sería sweet. 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 ¿Sí? Sweet. Steal. Steal. I, I. Steel. Ajá. Steel. Steel. Feed. Ajá. Steel. Ajá. Sleep. Sí. Exactly. Sleep también está en estas, ¿no? Y esta palabrita también, entonces miren, aquí tenemos esta, que es dormir, se dice? Sleep. Sleep. ¿Y esta? Sleep. 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 Sí. Ajá, muy bien. Ajá. Muy bien. Perfecto. Aprendimos hoy dos patrones de pronunciación. Ana, thank you so much for your question. Muchas gracias por tu pregunta, muy valiosa. Entonces aquí, ¿qué les voy a sugerir? En esto hay que darle un poquito más de atención a este sonido. Este sonido, miren que aquí antes de la S no hay una E. O sea que no decimos spell, tampoco decimos step, tampoco decimos still, no. No, no pongamos una E aquí antes de la S, ¿vale? Hay que arrancar del sonido, y el sonido ahí es una S. El sonido de la S en el inglés es... O sea que yo arranco desde ese sonido. Y digo, spell. Ajá. Ajá. Step. Step. Steal. Uh-huh. Steal. Step. Steal. Este sonido. Steel. Steel. Ajá. Steel. Este sería... Sleep. 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 Ok? Good. Perfecto. Sleep. Uh-huh. Beautiful. Entonces, cada vez que veamos una palabra, ¿cierto? Que arranca con S, arranquemos del sonido. Si yo veo esta palabra, bueno, ya aquí está, no está dentro de esta lista. Entonces, si yo veo esta palabrita, por ejemplo. Snake. Snake. Snow. ¿Futura de snow es lléve, no? Yes. No. Yes, yes, it is. Okay. Beautiful. Bueno, aprendimos varias cosas hoy. Entonces, bueno, primero identificar un poco los sonidos, ¿cierto? También, tareitas. Y eso sí va a ser una tareita para todo el mundo. En la próxima clase voy a preguntar ahí como random. Entonces, voy a preguntarles, how do you spell your name or how do you spell your last name? Entonces, vamos a venir preparados o preparadas para esta pregunta. How do you spell your name, right? Or how do you spell your last name? Puedo preguntar last name or surname, ¿ok? ¿Listo? Entonces, aquí voy a hacerle a cualquier persona esta pregunta. How do you spell your name? How do you spell your last name? Entonces, la idea es que ustedes, no, es importante que ustedes sepan deletrear su nombre y su apellido. Importante, muy importante. ¿Ok? También puede ser que necesiten saber deletrear la ciudad donde nacieron. Si es una ciudad latinoamericana. Y si no es tan conocida como Bogotá or Medellín. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí les debo esta tareita. El jueves arrancamos con ese ejercicio. Esa es una. Y la segunda tareita es este listening que les voy a compartir. Dame unos segundos, ya les comparto. Porque no lo alcanzamos a hacer hoy. Pero les voy a dejar este listening. Basic personal information. ¿Ok? Entonces, aquí nos van a dar preguntas similares. No solamente del nombre, sino también de la dirección y más cosas. ¿No? ¿Ok? ¿Good? ¿Profo, podrías mandar el link al grupo, por favor? Sí, claro que sí. Yo ahorita le envío al grupo. Esto no es calificable. Generalmente, estas tareitas yo las comparto al grupo. Si alguien las hace, pues la idea es que el jueves nos comparta como les fue. ¿Juan Camilo? ¿Probe, podrías repetir las siguientes tareas que me salí por accidente? Sí, hacer este ejercicio del listening. Nos van a dar información personal. Escribir. Escribir lo que entiendan. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí. Aquí la idea es que ustedes escriban lo que entienden en cada respuesta. 48 Lake Street. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a hacer una parte de escucha de números. También puede ser de esto que vimos hoy, de cómo deletrean a veces el nombre o el apellido o un lugar. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a hacer este ejercicio. Bueno, y esto sería todo por hoy. Eso sería todo por hoy. ¿Ok? Gracias a todos. Y muchas gracias por vuestras preguntas. Gracias, teacher. Gracias. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. You can call me Pilar. Me pueden decir Pilar. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Thank you.